Kevin está con nosotros, querido Kevin, si nos escuchas, está bien. Ya lo escucho. Muy bien, gracias, gracias por estar acá. Y bueno, ya después de varias pruebas, pues podemos tener esta entrevista. Bueno, te presentas en Puebla, O'Kills estará aquí en Sala Forum. Pues cuéntanos un poquito qué es lo que vamos a ver en esta presentación. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por la paciencia, esperando que la tecnología funcione. Así es. Ya, todo bien, todo bien. Te escuchamos y te vemos muy bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, este sábado 13 nos presentamos en Puebla, ya después de varios años que tenemos que no visitamos Puebla. Estamos presentando lo que va a ser nuestro nuevo disco, es la gira del Antiamor. Es una gira que ya han salido cuatro canciones, que narran la historia. O sea, cuando alguien pasa una ruptura, la primera canción se llama La Mudanza, que es como lo primero que sucede cuando terminas una relación. Entonces, este disco va a tratar de contar, narrar la historia de todos los procesos, que es una montaña rusa, cosas buenas, cosas malas, emociones mixtas. Entonces, la primera canción es La Mudanza, la segunda es Llanocucho Drexler, que habla sobre esas cosas que uno evita escuchar o visitar para no recordar cosas de tu pasado, de tu relación, canciones, artistas, restaurantes. La tercera se llama No te lleves al perro, que es un poco ya más chistosa, cosas que puedes hacer también en la relación. Y la última ya no es tan dramática, se llama Si tú y yo fuéramos novios, que también es como en este proceso, puedes conocer a alguien. Entonces, esta gira, más allá de repasar toda nuestra discografía, vamos a hacer un recorrido por todos nuestros discos, también vamos a tocar las canciones nuevas, y más o menos manteniendo esta temática, que es la de narrar esta historia del antiamor, por así decirlo. Llevo un concepto también como de mudanza, como la primera canción del disco, se llama La Mudanza, nosotros llamamos Trajes de Mudanza, y todo el concepto del show es como si fuésemos una empresa de fletes y mudanzas, también narrando toda esta historia del antiamor. ¡Qué maravilla! Oye, entonces estarán este 13 de abril a las 8.30 allá en Sala Forum, y fíjate que ahorita que estabas platicando sobre el tema del show, y este eslogan que dice, un show para las ex, que es muy interesante porque acabo de leer un paper sobre un equipo de científicos sociales, que analizaron miles y miles y miles de canciones en todo el mundo, y se dieron cuenta que este tema del desamor se está convirtiendo como en un patrón, no solamente latinoamericano, prácticamente transversal en todo Occidente. Es muy interesante que se esté presentando este fenómeno y que inclusive hasta, digamos, hagamos buenos chistes y memes de eso. Claro, mira, sucede algo gracioso con O'Kills, es que gran parte de nuestras canciones tratan ese tema, el tema del desamor. También tenemos muchos temas de amor, pero por alguna razón los temas de desamor son los que más hacen eco en nuestros fans. Entonces, se ha hecho como una especie de meme o de chiste de que las canciones de O'Kills no son aptas para exes, o son para dedicárselos a los exes. Y bueno, nos agarramos como de esa broma para sacarle como un concepto. Entonces, por eso es un show solo para exes, ¿no? Entonces, ya tuvimos un show el primero de marzo aquí en Ciudad de México y todas las advertencias eran como que apaga el celular, no le escribas a tu ex, solo la última canción. Entonces, vamos jugando un poco con eso porque ellos mismos fue lo que hicieron que O'Kills es una banda para dedicarse a los exes, canciones de desamor, entonces, bueno, a seguir el tren. Pues sí, y estaba buenísimo. Gracias por estar acá en el De Eso Se Trata.